Cuando yo tenía cinco años, la verdad, mi sueño era que yo tenía que tener un tractor de doble, pero nosotros éramos demasiado pobres. Entonces yo salí en el 85 a trabajar, a trabajar más o menos en el 88, un amigo me fió un tractor de viejitos, con ese tractor salí adelante, ya comencé a arreglarlo, a prepararlo. Cuando ya lo tuve más o menos, ya estaba como creciendo un poquito, entonces dije, es mi momento de sacarme uno nuevo. El banco me lo financió, di ese tractor de viejo en parte de pago y ahí comencé. A solicitar créditos para maquinaria. Los bancos en la mano derecha de nosotros, eso sí, no hay nada que descartarlo. Y por medio de los bancos, Finagro nos da incentivos, fuera de eso nos da créditos. Finagro ha sido un aliado para mí. Esta es una finca agroturística. Se empezaron sacando pequeños préstamos para empezar a invertir. La verdad, gracias al banco, es que hemos podido invertir en la finca. Empecé con uno de 6 millones, otro de 10, uno de 20 y ahora último otro de 20. Yo siempre he dicho que uno tiene que trabajar con los bancos. Gracias a Dios el banco tiene la rama de que también presta para el turismo. Yo siempre decía, algún día tendré que tener mis cosas. Ya ahora, ya no soy empleada, sino tengo lo mío, tengo mi empresa. Trabajando de la mano con Consolidación, Banco Agrario y Finagro, vamos a empezar el año entrante de la fase para poner 600 hectáreas de pequeños productores. Estos pequeños productores cada uno va con 10 hectáreas y la idea es tener campesinos ricos, orgullosos de su proyecto. Y a eso es que le estamos apuntando, que toda esta gente que hoy no tienen oportunidades, darles un horizonte real. C-O-L-O-M-P-I-A, Colombia. La cuestión es de que había que retomar como la cultura de nuestros viejos. Yo volví acá a la finca, estaba muy caída. Ya llegaron los extensionistas y con otros vecinos, dijimos qué hacemos con esta tierra. Yo puse las ganas, las ganas y entonces tener ganas. Y gracias al préstamo del ICR y el ICR, la ayuda de los extensionistas de la Federación de Cafeteros. Y vamos hasta adelante. Ese es mi sueño ahora, hacerme una cabañita acá. Ese préstamo de finagro fue la clave para hoy decir que es una empresa cafetera.